El pueblo de Níjar, Almería, está de luto por la muerte ayer, por la tarde, de un joven que participaba en la cabalgata de Reyes. Se investiga lo ocurrido, Guadalupe Sánchez, porque la cabalgata de carácter privado decidió cambiar el recorrido oficial. Sí, así es, buenas noches. Ese es uno de los extremos que tendrá que determinar la investigación que ya ha comenzado la policía local de Níjar, quien trata de esclarecer qué es lo que ocurrió, este suceso que dejó emudecida a la humilde barriada de Vistabella. Pero hoy todos los pensamientos, todas las miradas estaban aquí en el hospital de Torrecárdenas, donde Juan Antonio fallecía este mediodía, porque finalmente no ha podido superar el traumatismo cráneoencefálico en apoyar a su familia. Una familia que ha quedado destrozada porque este joven era muy conocido en el pueblo, ya que participaba asiduamente como voluntario en múltiples actividades. Y es que los vecinos no se explican lo ocurrido. Consternación en la barriada de Vistabella, en Níjar, Almería, una zona como vemos con muchos cables expuestos. Anoche uno de ellos atrapaba la estructura de una de las carrozas de la comitiva de los Reyes Magos. Un joven de 20 años, Juan Antonio, caía desde casi 4 metros. Cuando se enganchó la corona, que crujió, y ya empezaron a decir, ha caído el chico, ha caído el chico, ha caído el rey. Y yo digo, bueno, pues fuimos para allá y efectivamente solamente vimos que estaba en el suelo. El joven, tras ser atendido por los servicios de urgencia, fue ingresado en la UCI del Hospital de Torrecárdenas de Almería, con un fuerte traumatismo cráneoencefálico que no ha podido superar. Pues el muchacho dice que se vistió ahí en el puesto del otro, del rey, verdad, que todos los años se viste. Y fíjate, se ve que tenía su signo, el muchacho lo tenía ahí. El Ayuntamiento de Níjar se ha reunido en pleno y ha decretado tres días de luto. La policía local ha abierto ya una investigación porque, dicen, la cabalgata de carácter privado modificó el recorrido previsto. Recorrido estuvo acompañado en todo momento por agentes de protección civil.